Comenzaremos con una cadena de 11 puntos. Y en el segundo punto después del gancho vamos a hacer nuestro primer punto medio alto. Y así toda la cadena la vamos a llenar de puntos hasta llegar al último punto. Cuando estemos en el último punto vamos a volver a hacer otro punto. Habrá dos puntos juntos en el último espacio. Y ahora sí, giramos un poquito y comenzamos en el siguiente espacio. Nos cercioramos muy bien de entrar en el siguiente espacio y volvemos a continuar la ronda hasta terminarla. Ya terminada toda la ronda vamos a tener un total de 20 puntos. Ahora sí, vamos a cerrarla con punto deslizado. Subimos un punto en la cadena y ahora sí vamos a empezar la ronda número 2. Mucha atención, aquí vamos a tomar el estambre y nos vamos a introducir en el espacio. Vamos a sacar el estambre y vamos a tener 3 puntos sobre el gancho. Vamos a volver a jalar estambre por el primero únicamente. Así. Y ahora miren, con nuestro dedito vamos a hacer esto. Vamos a presionar el estambre, así, para formar el bucle. Ahora jalamos el estambre por los dos y otra vez por los otros dos. Así van a hacer la ronda a partir de la número 2 hasta la 10. Muy bien, miren, ya queda nuestro bucle formado. Ahora volvemos a tomar estambre en el espacio que continúa, en el espacio que sigue. Jalamos el estambre, salimos por la primera. Ahora sí, con nuestro dedo presionamos el estambre para formar el bucle. Salimos por las dos y por las otras dos. Muy bien, ya tenemos nuestros dos primeros bucles. Miren, así es como debe quedar. Ahora lo voy a hacer en cámara lenta y no voy a hablar para que pongan atención. ¡Gracias! 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 Muy bien, amigas, una vez que memoricen los pasos ya va a ser sumamente fácil y vamos a continuar la bolsita de la misma forma que hemos estado haciendo todas las demás. Es exactamente lo mismo, nada más que esta vez hacemos el bucle. Así continuamos con toda la ronda y procuren que siempre acomodar su tejido con el bucle que quede por dentro para que no les estorbe. Miren, quedan muy bonitos. Entonces continúan toda la ronda hasta terminarla y tener un total de 10 rondas. Miren, quedan muy bonitos. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, una vez que termina la ronda número 2, la vamos a cerrar con punto deslizado. Y pues así es como queda la ronda número 2 y miren, la volteamos y ahí están todos los pequeños buclecillos ya bien formaditos. Miren, entonces como les dije, procuren que siempre los bucles estén por adentro para que no les estorben y puedan contar las rondas y puedan trabajar más a gusto. Entonces ahora sí, para continuar, simplemente vamos a continuar haciendo los buclecillos. Ya no vamos a subir punto en la cadena, solamente vamos a continuar con el siguiente punto. Y así hasta llegar a la ronda número 10, siguiendo los mismos pasos. Música Muy bien amigas, aquí ya terminé mis 10 rondas. Y ahora pues nada más, finalizamos cerrando ya todas las rondas aquí en una de las esquinas con punto deslizado. Recuerden contar las rondas por ambos lados, que tengan 10 rondas. Muy bien, cierran con el punto deslizado y ya quedó lista nuestra base para nuestro monedero de perrito French Poodle. Miren, ya quedaron todos los buclecillos. Si les gusta dejarlo así, así lo pueden dejar y también se ve bonito. Si no, miren, con la ayuda de nuestras tijeras le vamos a cortar los buclecillos, ¿sí? por la mitad. Así. Lo vamos a cortar. Y no se desatan. Si, vamos a cortarlos todos, yo nomás voy a cortar unos cuantos para darles el ejemplo. Pero miren, no se salen y no se les va a salir el estambre. Ahí se van a detener. Y ahora sí, lo vamos a cortar todos para que quede uniforme. Música Muy bien, amigas, miren, ahora con la ayuda de un peine para perro, o cualquier peine que ustedes tengan que pueda desbaratar el estambre, que lo pueda hacer así el anudito. Yo uso este que es de perro. Lo compré exclusivamente para hacer estos monederos de perrito. No crean que es el de mi perro. También pueden usar el de su perro, nada más lo lavan. Y miren, así va deshaciendo el estambre y lo hace el anudito. Y así vamos a ir deshaciendo todo el estambre hasta que quede como una bola de pelos. Miren, queda muy padre. Y así lo deshacen todo con la ayuda de su peine. También pueden usar un cepillo de esos para peinar. Y miren, así, si ven que unos están más largos, los hacen, tratan de cortar los parejitos. Y ya queda así muy parejito, miren. Queda muy bonito. Ahora para la siguiente pieza, vamos a hacer una cadena de dos puntos. Y en el primer espacio de la cadena, vamos a hacer un total de seis medios puntos altos. A los que yo les llamo puntos sencillos, van a ser seis. Una vez que tengan los seis puntos, vamos a cerrar con punto deslizado. Subimos un punto en la cadena y empezamos la ronda número dos y vamos a volver a tener seis puntos. Muy bien, vamos a hacer un punto por espacio y vamos a tener un total de seis. Y ya está lista la ronda número dos, la cerramos con punto deslizado. Muy bien, para la ronda tres, subimos un punto en la cadena y esta vez vamos a tejer dos puntos por espacio. Seguimos tejiendo con medios puntos altos y esta vez dos por espacio. Ya que terminen la ronda, la cierran con punto deslizado y así es como debe de lucir. Ahora subimos un punto en la cadena y para la ronda cuatro van a hacer en el primer espacio dos puntos, seguido por un punto, seguido por dos puntos, sucesivamente. Es muy fácil, amigas. Una vez que finalicen ya toda la ronda, ahora sí ya queda lista la pieza. Cerramos con punto deslizado y así es como debe de lucir la naricita de nuestro perrito. Muy bien, ahora subimos el punto en la cadena y ahora sí está lista para cortar. A las orejitas tenemos una cadena de nueve puntos, así y la vamos a llenar de puntos. El último espacio vamos a hacer cuatro puntos juntos. Recuerden, son medios puntos altos y ya cuando tengan los cuatro, ahora sí, continuamos un punto por espacio hasta llegar al final. Hacemos un punto en la cadena y ahora sí, miren, dejan un trozo largo de estambre para que lo usen, para que lo puedan tejer. Van a hacer dos. Y ahora sí, ya quedan listas sus orejitas. Miren, ya se las cosí y ahora sus ojitos, miren, cerciorándose muy bien que entren en los puntos y son botoncitos. Y ahora sí, se los voy a coser también. Y ya, ya quedan listos sus ojitos. Miren, a la naricita también le pongo su botoncito y ya quedó listo. No olviden su zíper. Miren, le puse un moñito para que se mire más simpático. Y así es como queda nuestro lindo perrito. Miren, le puse una lengüita y está muy lenudito. Está muy feliz y es sumamente simpático. Bien, es súper gracioso. Miren, bueno chicas, espero lo pongan en práctica y las espero en el próximo video. Adiós. Chau.